¡Alco Libertad! ¿Qué ha parecido? ¿Qué sensación saca Sol Bialfonte después de haber podido contar tu versión de los hinchos? Bueno, ya teníamos ganas de que acabase este proceso, pero hoy aquí dentro y mi letra lo podré explicar con más claridad, se ha visto la cantidad de situaciones turbias a las que se ha visto sometida este proceso. ¿Consideras que eres una víctima que te ha engañado? La gente como nosotros no cuesta considerarnos nunca víctimas, simplemente somos parte de la resistencia contra lo que están haciendo a la clase obrera en concreto, pero en general a la sociedad y a muchos jóvenes como yo que se nos obligan a vivir situaciones como las que vivimos y bueno, pues lógicamente si vamos a movilizarnos contra lo que está sucediendo van a intentar frenarnos y van a intentar ponernos obstáculos en el camino. ¿Confías en tu absolución? Sí, claro, yo, ¿cómo no voy a confiar en mi abogado? Claro, yo sí. Y una cosa, han dicho que es la primera vez que hoy en el juicio has dicho que la bolsa la pusieron, la puso la policía. Eso lo han considerado alguna contradicción, que me lo habías dicho. No, yo no he dicho que la bolsa la puso la policía. Ah, he llegado tarde, me la encuentro con los compañeros y lo he visto por ahí escrito. No, han dicho que yo no sé de dónde sale la bolsa. ¿Qué te ha parecido la actitud del fiscal a lo largo del oficio? Y como fiscal, pues, he actuado en consecuencia. ¿Y el respaldo que estás teniendo? Pues lo más positivo de toda esta historia y el mayor aprendizaje que tenemos que sacar. Hoy ha sido mi caso, en los próximos meses tenemos diferentes casos en todo el Estado y la respuesta tiene que ser igual, similar o mayor. Así que la verdad que esto es lo más positivo que saco de todo esto. Y otra pregunta de lo que has dicho, que no sé si tú estabas informado porque he llegado tarde, que a tu padre le dijo a la policía que dijeras quién había puesto la bolsa. ¿En alusión a ese chico que se le dio la fuga o en alusión a qué? ¿Eso es así? Sí, el policía le preguntó cuando estaban haciendo el registro que no en alusión a nadie en concreto. Simplemente le dijo, si usted nos dice de quién es la bolsa, su hijo se queda en casa. Palabras sexuales. Dando por hecho que no era tía. Claro, ellos sabían perfectamente que no era mía. Lo saben desde el mismo momento en que a mí me ven andando por la calle. Claro que saben que no es mía. Si queréis podemos preguntarle al abogado sobre la... Una última, ¿cómo estás de ánimo? Bien, bien. Sabemos en lo que estamos y nuestra conciencia pesa mucho. Y cuando llegamos a un nivel de compromiso, de formación ideológica y como en la situación en la que nos encontramos, pues nos encontramos fuertes y sobre todo con el apoyo que recibimos, la solidaridad que damos, que recibimos. Y así es como salimos adelante de todas estas situaciones y como vamos avanzando. Cada vez sumando más gente, cada vez siendo más los que se acercan, cada vez siendo más los que entienden esta realidad y los que no se dejan engañar por la manipulación de tantos medios de comunicación. Y así es como nosotros vamos a continuar. ¿Qué le dices a la policía cuando dice que no tienes que ir a la policía y que te revías de los... Si estabas y estabas en algún foro de la que me has sacado, te revías de los... Ya que la verdad no me lo digo en el juicio, de los convocantes, de las reivindicaciones, de los colegios, de los colegios. Claro, yo tengo mis diferencias ideológicas, tanto con Comisiones Huelgas y con UGT. Eso no es ninguna contradicción, pero también tengo compañeros y compañeras que en los días de huelgas pertenecen a esos sindicatos, salen a la calle y en ese momento tenemos que participar con todo. Pero no sé exactamente a qué te refieres, pero bueno, esto no es algo que yo nunca haya ocultado, mis diferencias ideológicas con Comisiones y UGT, tanto ideológicas como prácticas. Alfon Libertad, alfon Libertad, alfon Libertad... Alfon Libertad, alfon Libertad... Alfon Libertad, alfon Libertad...